Sporting Cristal tendrá como objetivo clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ello está pensando en un refuerzo de oro. Se trata nada menos que de Washington Corozo. Tras temporada y media cedido en el extranjero, el ecuatoriano de 24 años regresa a la Florida más maduro y dispuesto a repetir sus grandes actuaciones con la camiseta celeste. Anticiparon diversos medios de comunicación. Con los Pumas de México disputó 44 partidos y convirtió 8 goles. Aunque dejó una grata impresión, el club azteca no hizo uso de la opción de compra tasada en 800 mil dólares. Esa situación generó que a mediados de este 2022 pase a las filas del Austin FC de la Major League Soccer. Sin embargo, no se adaptó y solo estuvo presente en tres cotejos, y no se hizo presente en el marcador. Esos escasos 48 minutos no fueron suficientes para demostrar sus grandes condiciones. Con ello finalizó el acuerdo con la institución estadounidense. Aunque se truncó un gran negocio que tenían planificado los cerveceros, el extremo guayaquileño sin duda será un estupendo refuerzo para afrontar el 2023. Manchita fue clave en el título de la Liga 1 del 2020. Tuvo un cierre espectacular. En 28 compromisos colaboró con 8 conquistas en momentos decisivos. Fue titular indiscutido en el esquema del técnico Roberto Mosquera. En el siguiente curso solo pudo estar presente en 14 cotejos, y colaboró con un tanto antes de partir a los Pumas. Veloz, habilidoso, encarador y con un ida y vuelta increíble, el guayaquileño encajará a la perfección en un plantel que adoleció de un delantero de sus características. Salvo el joven, Joao Grimaldo en los últimos tiempos Mosquera se rompió la cabeza para encontrar a un jugador tan desequilibrante como él. Con contrato hasta diciembre del 2023, Corozo sigue siendo una gran inversión de los celestes, que compraron su pase a Independiente del Valle en 600 mil dólares. Todavía consideran que pueden ganar una importante suma por su futura venta al exterior. Además, con él en sus filas pueden recuperar la corona que se les escapó de las manos en los dos últimos años, ya que en el 2021 perdieron la final frente a Alianza Lima, y ahora quedaron eliminados en semifinales a manos de Melgar. El atacante norteño no será el único en llegar al RIMAC, también lo haría el entrenador Tiago Núñez. Luego de que la directiva anunciara el fin del vínculo de Mosquera y todo su comando técnico. Pese a sus cortos 42 años, el brasileño tiene un largo recorrido en los banquillos, que empieza en el 2005. Luego de pagar derecho de piso en clubes sin mucha tradición, en el 2018 el Atlético Paranaense le dio la oportunidad después de entrenar a su Sub-23. En año y medio al mando dirigió 102 encuentros y dejó un saldo de 53 victorias, 24 empates y 25 derrotas. En su primer curso lo ganó absolutamente todo, se apoderó del Campeonato Paranaense y la Copa Sudamericana. Al año siguiente sumó a sus vitrinas la Suruga Bank y la Copa de Brasil. Con tremendos logros se marchó en el 2020 al Corinthians, donde no tuvo mucha fortuna, y ahí saltó al gremio de Porto Alegre y conquistó el Campeonato Gaucho y la Recopa Gaucha. Entre el 2021 y el 2022 estuvo al mando del Ceara, aunque desde marzo se quedó sin trabajo y dispuesto a escuchar ofertas. Con Nunes y Manchita, los bajopontinos buscarán hacerse fuertes para acceder a la fase de grupos de la Libertadores. También tienen pensado contratar un defensa, un volante y un 9 extranjero para potenciar el plantel. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Washington Corozo será un buen refuerzo para Sporting Cristal en la próxima temporada? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.